señoras y señores aquí estamos el gallinero con juan carlos soprenes el floridiano rolando fernández el hyper king y le damos una bienvenida hoy a tatiana pozo yo tengo una pregunta antes de que me den la bienvenida a formar esa cafetera que está allá atrás ya tiene el café listo ya tiene café sí 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 ya todo el mundo aquí está ya todo el mundo con café todo está listo ahí necesito café tatiana buenos días bienvenida al gallinero de verdad para la gente que nos está sintonizando tatiana es una escritora productora y para mí una de las mejores relacionistas públicos que que existe o sea siempre he seguido su trayectoria y ella verdad a pesar de ser como como nosotros y cuando digo nosotros me refiero a mí en verdad no 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 ustedes pero pero a pesar de también ser cristiano cristiana pues somos gente que que somos cristianos trabajando también en ambientes seculares y hemos podido hacer un buen balance de eso y demostrarle también a la gente dentro de la iglesia que al contrario hay que hay que estar más allá que estar dentro de la iglesia y tatiana ha hecho un trabajo increíble y qué bueno verdad que te vimos el sábado allá nos vimos que fue fue una experiencia increíble y poder uno encontrarse reencontrarse y pasar un tiempito bien chévere siempre es bueno conectarse para que la gente sepa verdad tatiana pozo es una emprendedora apasionada por servir a dios es comunicadora educadora conferencista coach locutora y autora dirige contexto media group una compañía de relaciones públicas y portal de noticias digitales con enfoque cristiano y alcance internacional ha recibido varios reconocimientos entre ellos el premio el galardón por el mejor portal de noticias digital del 20 22 y fue nominada como la mejor locutora de praise music award del 20 21 así que eres una persona con una gran experiencia y ahora también escritora ahora ahora escritora precisamente rey saludos a todos chicos de verdad que gracias por estar estaba riéndome fuera de de antes de entrar backstage porque yo digo wow de verdad que hay tanta tela para cortar en todos los temas que yo le decía ray el sábado cuando lo veía yo no hablo mucho de política porque si no donde uno llega pues hay controversia pero qué bueno que ustedes en el gallinero lo presentan de una manera amena real y que sobre todas las cosas mantienen a la gente informada y son imparciales que eso no se está viendo últimamente mucho así que los felicito por el trabajo realizando a veces el floridiano puede que pronto se abra una plaza por si acaso pero bueno precisamente hablando del libro que escribí corazón agradecido es por eso que tú mencionabas ray porque nosotros somos cristianos pero también somos comunicadores somos personas que queremos llevar un mensaje y si bien podemos ver aquí el libro pues yo estoy invitando a la gente a que se vaya de viaje conmigo por aquí atrás les tengo todas las las paletas y están todas las cosas dispuestas para irse de viaje un libro escrito desde mi corazón inspirado por dios y precisamente es una carta de amor para restaurar los corazones de muchas mujeres pero que hay hombres que ya también lo está leyendo ya lo empezaste a leer yo lo empecé a leer si lo empecé a leer y y cristina rápido empieza léelo léelo bien no brinques página lo interesante de un libro como este es que a veces decimos ay a mí no me gusta mucho la lectura yo no soy este porque hay personas verdad de todo yo soy más este de ver películas de escuchar podcast y todo eso está bien pero cuando nosotros podemos tocar las páginas de un libro y poder ver qué es lo que en este caso pues yo les estoy contando y cuáles son las experiencias de vida pues es bastante interesante pero sin embargo si no le gusta leer y quieren más bien este las páginas así sino más bien son digitales pues está en formato kindle también pero lo interesante de este caso es que hay hombres que han leído el libro y han dicho guau no estoy entendiendo algo que no había visto o una una perspectiva diferente de mi esposa de mi hija de mi hermana porque son historias de vida que me han ocurrido a mí pero que se identifican con muchas mujeres y ahí pues hablamos temas como la esperanza la ansiedad temas reales como cómo nos vio cómo nos ve Dios a nosotras cómo nos da fuerzas para continuar hacia adelante y sobre todas las cosas como nosotras como mujeres podemos tener tantos sombreros de sombreros de madre de esposa de hija de empleada empresaria doctora enfermera consejera tantos sombreros que tenemos las mujeres yo te hago una pregunta verdad Tatiana porque yo digo de verdad porque voy a a leer de la vivencia de de Tatiana y puede ser hasta hasta una vida aburrida porque Tatiana siempre se ha portado bien ha sido ahí o sea que tú tú de verdad hay cosas ahí que tú dices oye esto pero realmente le va le va le va a hablar a gente recuerda recuerda lo que ella dijo ahora mismo los los diferentes sombreros que la mujer lleva pero pero ya pero ya siempre ya o sea Tatiana no se ha comido ni un padre bueno no importa pero eso significa eso significa que ha sido una persona disciplinada en su vida porque sabe pero me gusta mucho ese punto desde el cual lo están poniendo los diferentes sombreros tiene razón pero también acerca de de como bueno quizás pues para cualquier persona y créanme que fue una pregunta que me hice muchísimas veces porque voy a escribir un libro que de repente la gente va a decir esta no es una mujer famosa pues para qué me interesa saber sus chismes o lo que le ha ocurrido en la vida pero lo interesante es que hay cosas que me han ocurrido a mí que le ocurren a otras mujeres y que a veces las mujeres creen que que esto es lo único que no hay más oportunidad que ya la puerta se cerró que están ahogándose en un vaso de agua pues mire aquí hay otra mujer que ha pasado por experiencias por situaciones y aquí hay herramientas en las cuales vas a poder conocer por qué necesitas tener una guianza específica saben que y aquí sí definitivamente dios se lleva toda este la parte protagónica del libro cuando me senté a escribir el libro yo misma le decía adiós pues ya que he insistido tanto en que escriba este libro y que yo pues quiero ser obediente y hacerlo y valiente y contar esta historia y tener este recurso y la oportunidad que ya me ha dado de hablarle a mujeres en conferencias pues tener una historia de vida que contar pero también con esas soluciones prácticas con esas herramientas y mientras yo escribía yo le decía adiós sabes que quiero que tú me des el material para hacerlo porque pues por si fuera por mí yo no quisiera estar haciéndolo y muchas veces cuando me sentaba a escribirlo no encontraba la manera de cómo atar una idea con la otra que gracias a dios que llegó ofelia pérez mi editora me ayudó y me dio esas herramientas para poder contar una historia que sale a relucir muchas cosas como por ejemplo mi experiencia en el teatro mis años de estudio en el teatro y no es que estoy contando las historias específicamente que viví allí sino la forma de narrarlo cuando la gente lo está leyendo dice guau esto está como si fuera una obra de teatro o a veces parece una novela que todavía o una serie de estas cadenas que ahora la gente le gusta ver tanto ahora yo te pregunto por ejemplo como una mujer divorciada, abandonada, violada, abusada de la forma que sea, cómo se va a identificar con tu libro, o sea, cuán fácil es hablarle a ellas cuando a lo mejor tú no has pasado experiencias como esa pues claro las experiencias obviamente que narró son desde la perspectiva de lo que a mí me ha ocurrido pero también hay al final de cada capítulo una pregunta en la cual la mujer que está leyendo el libro va a poder también decir bueno aunque a mí no me pasó lo que a ella le ocurrió y y prácticamente gracias a Dios pues no he tenido esas experiencias pero sí también hacemos el llamado a que puedas reflexionar y que puedas de alguna manera ver cuál ha sido tu dolor, cuál ha sido tu experiencia y cómo tú puedes entregar ese dolor a Dios, cómo tú puedes también buscar recursos médicos y lugares para poder recibir esa consejería que la persona necesita en determinados casos. Hay un capítulo que se llama el capítulo del perdón y ese capítulo específicamente habla de lo que a mí me ocurrió que no es lo que le ha ocurrido a cada una de las mujeres, cada una somos independientes pero cómo de repente puedes tú también analizar y ver cómo lo que a ti te ocurrió tienes que dejarlo en el pasado, tienes que dejar que esas heridas sanen, que puedas tener una nueva oportunidad de vida y que puedas caminar hacia adelante y tener la frente en alto porque muchas veces las cosas que a nosotras que a nosotras nos ocurren no es nuestra culpa no es nuestra culpa no es nuestra culpa no la estamos buscando no vamos por el mundo diciendo bueno aquí voy yo lista para ver quién está en el camino y quién quiere enfrentarse conmigo no al contrario. Tengo una oportunidad de hacer como esa semblanza con diferentes situaciones pero sí situaciones que yo sé que van a confrontar a las personas. Claro vamos a Clearwater en este momento Juan Carlos desde Clearwater en el un momentito Juan Carlos que se preparó ahí Mauricio el el la consola para que se escuche se escuche mejor Juan Carlos nos escucha desde la parte oeste del estado de la Florida Clearwater buenos días Juan Carlos. Buenos días Ray oye una quiero hoy día estoy llamando mírame tengo un problema y no sé si soy yo o es el resto del mundo pero necesito una consulta un terapista para que me explique por eso te estoy llamando cuando una persona se va de vacaciones y abandona su casa que se está destrozando. Bueno Juan Carlos yo sé que vas a hablarme del tema de Rondesanti pero tenemos a Tatiana Pozo en entrevista me gustaría no cambiar el tema también por apreciar el 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 tiempo que ella está dedicándonos a nosotros este si es si es un tema que tiene que estar fuera de lo que estamos hablando en este momento pues me gustaría poder discutirlo en más adelante vale. Vale, 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 vale. Ok, seguro que sí muchas gracias gracias Juan Carlos bueno sigo con con de entrevista hoy tenemos a Tatiana Pozo ella es la autora del libro corazón agradecido corazón agradecido ok. de momento pienso, veo el libro soy una persona que quiere leer el libro y digo corazón agradecido y digo ok, agradecido de qué, agradecido de 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 qué de qué cosas cada ser humano tiene que dar gracia en este momento de qué están agradecidos ustedes una cosa que ustedes puedan decir brevemente que están agradecidos, cada uno de ustedes mira, yo te diría que uno debe estar agradecido hasta de los fracasos porque de los fracasos se aprende entiende pero fíjate, te tenía una pregunta, porque hay algo oye, no con el floridiano, no brinque de tema, una pregunta dale floridiano rápido, cada uno de qué está agradecido ajá quita el mute ahí, agradecemos que no se escucha no se escucha, ahora sí veo por la entrevista que el libro es dedicado y va más para lo que es la mujer si un hombre ¿verdad? espérate, espérate gente, gente oye, oye Tatiana, tú das clase de mira que esto lo explico todos los días gente, hay que escuchar la invitada dice una pregunta vamos a la pregunta, bueno pues voy a contestar yo Tatiana, vas a dar tu pregunta yo estoy fíjate, que buena pregunta esa porque yo yo estoy bien agradecido de de este momento que Dios me ha dado o sea, estoy agradecido de este momento yo he tenido otros momentos que si tú los mides en términos de posiciones donde he estado de dinero pues para cualquiera puede ser grande pero este momento donde yo he estado yo estoy con con mi esposa con mi hija ¿verdad? buscando mantener una buena mejor relación con mis hijos mayores este con mis con mis colegas aquí aquí en generación yo estoy agradecido de de este momento este momento que Dios me ha tocado vivir yo estoy agradecido de eso creo que los muchachos también tienen alguna para contestar la pregunta que dejó Tatiana a ver Floridiano yo les voy a decir de qué estoy agradecida y le voy a decir a la gente cómo también puede ver que si hay algo en lo que puedan agradecer Floridiano vamos a ver si tú nos dices que estás agradecido yo estoy agradecido de la vida del amor de mis amistades de de este momento en que estoy viviendo actualmente que bueno y saben que muchas veces decimos ay bueno viene el día de acción de gracias y ahí nos matamos haciendo el pavo haciendo la comida de acción de gracias y decimos que estamos agradecidos pero y el resto del año que pasa y cada día cuando me despierto y tengo una oportunidad saben de qué yo estoy agradecida estoy agradecida que pasó la pandemia y todavía estoy en pie y si estoy aquí es porque hay un propósito es porque todavía hay muchas cosas que tengo que hacer tengo que enseñar tengo que compartir y tengo que servir en la pandemia tuve gente muy querida que ya no está en este plano terrenal ya no pudieron seguir cumpliendo con quizás algunos anhelos algunos sueños algunas metas entonces si yo estoy todavía aquí pues estoy súper agradecida mi gratitud va con Dios mi gratitud va con la vida con el cielo por poder estar aquí por imagínense no me imaginaba que iba a estar aquí con ustedes hoy disfrutando este programa y compartiendo esto que Dios me ha dado a mí que es una herramienta entonces si hay muchas cosas por las cuales podemos agradecer y precisamente como me he encontrado algunos malos agradecidos en la vida pues también yo quise pues por qué no si muchos años fui maestra por qué no dar la oportunidad que la gente pueda aprender esa gratitud que hay a pesar de los fracasos a pesar de los malos momentos a pesar de las situaciones a pesar de cosas va a llegar un momento en que tú vas a mirar para atrás y tú vas a decir aunque han habido cosas terribles estoy agradecida estoy agradecido porque todavía sigo de pie y porque hoy me pude levantar y estar aquí con ustedes en el programa ay mi madre ay mi madre vámonos ya espérate vámonos ya porque se va se va el aura de este programa si seguimos hablando si tú me permites un momento porque yo creo que este este video tiene que ver un poco un poco con el tema yo voy a romperme yo voy a romper un poco el formato verdad pero pero perdona que te interrumpa pero esto me acuerda de hecho algo que yo había puesto un ay déjame quitar aquí hace un tiempo atrás había puesto esto y me gustaría compartir un poco con porque tiene que ver con el tema de tu libro compartirlo un poco y que la gente también pueda contestar esa pregunta mientras están viendo el video yo quiero que contesten la pregunta que hizo Tatiana de que tú estás agradecido en este momento en corazón agradecido de que tú estás agradecido quiero hablarle hoy que es sumamente importante para mí una palabra puede ser poderosa una palabra puede provocar una guerra o una palabra puede provocar un divorcio decir la palabra correcta puede traer paz pero decir la palabra incorrecta puede traer la guerra hay palabras que construyen y hay palabras que transforman palabras como perdóname palabras como te odio o palabras como te amo hay palabras que nacen en nuestro corazón y hay palabras que decimos con toda nuestra fuerza pero también hay palabras que decimos con todo nuestro dolor ¿qué tal si te dieran escoger hoy una palabra? ¿qué tal si pudieras escoger la única palabra que dirías en el día de hoy? no dirías nada más más que una sola palabra cada vez que te hagan una pregunta tú contestarías la misma palabra pero ¿qué tal si pudieras decirle una sola palabra a Dios? ¿qué tal si te permitieran una sola palabra si estuvieras delante de su presencia así como estás ahora mismo y pudieras decirle una sola palabra? ¿qué palabra escogerías? piensa por un momento ¿qué palabra escogerías? ¿sabes algo? la vida me ha hecho valorar lo más importante y Dios sabe que le amo y Dios sabe que tú le amas Dios sabe que estoy arrepentido pero también Dios sabe que tú estás arrepentido pero Dios quiere escuchar cada día que nosotros decimos una palabra yo escojo esa palabra en el día de hoy y esa palabra es gracias el apóstol San Pablo decía en el libro de Tesalonicenses que debemos dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios por medio de Jesús el que nos dio la vida gracias es la palabra que yo escojo porque sé que Dios ahora mismo aquí en esta cabina y tú en tu auto en tu casa en donde quiera que tú encuentres caminando aquí escuchando Dios está ahí contigo escuchando cuando tú le digas gracias ¿quieres repetir conmigo? este es el momento de decirle a Dios gracias dilo yo doy gracias doy gracias desde lo más profundo de mi corazón y te invito a que tú hagas lo mismo conmigo hoy todos nosotros damos gracias a Dios gracias por un nuevo día gracias por la vida y gracias por tenerte a ti gracias por la luz del sol gracias por lo porque hoy puedo respirar gracias por la lluvia pero también gracias por la tormenta gracias por la alegría pero también gracias por la tristeza porque ella me lleva a refugiarme en ti gracias por la salud pero también te doy gracias por la enfermedad porque con ella mi fe se ha hecho más fuerte al buscarte y al creer y al creer en tus milagros gracias por los alimentos pero también gracias por cuando no he tenido para comer porque ello me ha llevado a valorar cuando alguien comparte su pan conmigo gracias por la vida de mis hijos pero también gracias por los hijos que he perdido por alguna enfermedad porque sé que tú los tienes en un lugar mejor gracias Señor por la fuerza pero también te doy gracias gracias por cuando me siento débil porque en la debilidad es que grito tu nombre gracias por la lluvia por el sol por los árboles y gracias por tu fidelidad para darnos la vida y la paz gracias por el amor pero también gracias por la desilusión porque nos lleva a una nueva oportunidad gracias por no darnos lo que queremos gracias por la necesidad gracias por los hijos los que nos dan paz pero también por los hijos rebeldes que nos dan dolor de cabeza porque nos han enseñado a que los amamos aún como son nos han enseñado lo que es el amor de un padre como el tuyo gracias por el desempleo porque mediante ello aprendemos a sentir lo que sienten los que tienen hambre gracias Señor por el techo pero también gracias por cuando no teníamos hogar porque aún cuando dormíamos en el piso comenzamos a valorar lo que tú nos diste gracias por habernos dejado entrar a muchos de forma indocumentada este país porque el escondernos nos ha hecho ser más grandes luchar por el sueño americano y por lo que queremos para nuestra familia Señor gracias por lo que tengo pero también te doy gracias por lo que no tengo bueno sabes que eh Tatiana cuando cuando hablo de tu libro Corazón Agradecido yo dije y te confieso dije oye quien quien va a leer algo de Corazón Agradecido cuando en este momento lo que nos vende Molusco y Héctor el padre los que los matones los que los que vendían droga mataron ocho y ahora conocen al Señor pero pero sí creo que este libro hay que hay que hay que comprarlo hay que comprarlo y hay que y hay que ver cómo ser un corazón agradecido Tatiana tú sabes que eh que cuando veía el video y y pensaba bueno Ray me pintó como que no me ha pasado nada y estoy bien y todo perfecto pero he pasado hambre tuve que llegar con dos maletas eh llenas de sueños y y todas rotas de Venezuela Puerto Rico y hoy estoy en Estados Unidos eh pasé por el suicidio de mi mamá y sí todos a la final hemos pasado por cosas diferentes quizás no la misma pero tenemos la gran oportunidad de encontrarnos con un Dios maravilloso y yo sé que este programa es de chiste de relajo pero sé que hay mucho que agradecerle a Dios y que en el momento que menos nos imaginemos tenemos esa respuesta puede ser que pasen muchísimos años pero Dios no se ha olvidado de nuestros sueños de nuestras preocupaciones de esos hijos desobedientes de esos hijos que quizás eh nos dan dolores de cabeza pero que en el momento menos esperado vamos también a estar dando gracias y que debemos ya dar gracias por ellos porque están en el cuidado de Dios y se los entregamos nosotras como madres y como padres a Dios tú crees que el Señor no se ha olvidado de los sueños de Hyper King jamás jamás miren miren les digo algo rapidito se encarga de recordárnoslo saben que cuando antes de yo empezar a escribir el libro Dios me había puesto en mi corazón un sueño de un hangar de un aeropuerto todo el libro como me gusta mucho viajar pues lo vamos relacionando con temática de viaje y cuando ya el libro estuvo listo llegó otra vez a mi memoria eso del hangar y yo decía guau pero es que eso va a costar un montón de dinero para qué me voy a meter yo en deuda no voy a poder recuperar nunca la inversión del libro y lo increíble del caso es que me puso alguien en el camino le pregunté hizo todas las gestiones y se hizo la presentación del libro en Miami en el hangar privado de un aeropuerto y nos recordó esos aviones y eso que podemos soñar podemos viajar ligeros de equipaje pero llenos de fe y que hay momento para todo en esta vida así que bueno por allí les dejo eso corazón agradecido está disponible en mi página tatianaposo.com en la tienda que todos compran de la sonrisita digital y por supuesto en Amazon en Amazon la gente puede entrar en Amazon.com y escribe corazón agradecido Tatiana Pozo y ahí van a encontrar el libro ok mira estoy ahí que palabra tan fuerte verdad un buen regalo para el día de las madres que a veces las mamás vienen los hijos y nos regalan todos los años lo mismo regálenle a su mamá un libro y si la mamá es digital pues ahí lo puede conseguir en kinder también es como mira a mí me pasa por ejemplo con el floridiano que es como un hijo rebelde pero yo estoy tan agradecido de él y de Hyper yo estoy tan agradecido tú sabes que acabas de decir algo de los sueños y de las cosas que uno agradece el sábado pasado donde donde nos conocimos el sábado pasado en la conferencia pero una de las cosas que hacía mucho tiempo que anhelaba tener era un almuerzo con mi amigo Ray Cruz el sábado pasado se nos dio estuvimos conversando y a la misma vez ya por fin se me está cumpliendo el sueño y que Ray sabe pronto pronto la audiencia sabrá de lo que estoy hablando de un proyecto que estoy trabajando y Dios hace las cosas a medida y sabe cuándo es el momento así que vamos a seguir no vamos a llorar no el tiempo de llorar ya pasó este es el tiempo de agradecer y el tiempo de mirar hacia arriba yo por años caminé hacia abajo con la mirada hacia abajo cabiz baja pensativa pensando por qué a mí y en vez de cambie ese por qué a mí pues para para qué puedo o cómo puedo pasar estas cosas que pasamos cada uno porque quizás a veces podemos ver que lo que nos está pasando es lo más difícil que ya no hay más salida para esta situación pero siempre aunque las circunstancias sean duras y difíciles después de los procesos viene ese para que lo pase tú sabes que la Biblia dice en un momento en un lado que en todo tiempo seamos agradecidos en todo tiempo y yo de momento cuando veo ahora tu libro de corazón agradecido yo digo wow cuánto se nos cuánto se nos olvida eso verdad a veces nosotros damos por sentado es como yo trato de no dar por sentado de que estos dos individuos están aquí sentados en el programa porque un día un día no vienen y entonces se complica la cosa exacto y uno yo trato de no dar por sentado eso que está ahí Derek en la tarde que está Raúl Pagán que está que está Cristina que está yo trato de no dar por sentado eso pero a veces la gente cuando entra en su comfort zone se le olvida esa parte Juan tú crees que si tú podrías si tú podrías marcar con toda la experiencia que tú tienes de conferencista de coach dando charlas en diferentes partes verdaderamente cuánta gente en su diario vivir el agradecimiento es bien importante o ya no el mundo nos tiene a supervivencia pero el agradecimiento no lo tenemos en nuestra lista importante tanto es así que hay gente que va por la vida pensando que se lo merecen todo voy a si me permiten chicos voy a leer un pedacito del epílogo del libro que lo escribió la pastora Lucy Cosme y ella habla de eso que tú estás mencionando y dice mucha gente anda por esta vida como si esta fuera un resort con todos los gastos pagos otra categoría de personas anda por la vida como si todos le debieran algo pero hay un grupo muy particular que debo destacar a ese grupo pertenecen quienes saben que la vida es como un viaje con obstáculos paradas y demoras y que la actitud con la que viajamos determina si vamos en primera clase o buscando oportunidades en los clasificados hay gente que va yo merezco esto yo merezco lo otro pero realmente todo absolutamente todo se lo debemos a Dios la sabiduría que nos da para hacer las cosas la inteligencia porque si tenemos que ser inteligentes para lograr cosas en la vida pero no es nuestro propio mérito podemos prepararnos podemos capacitarnos podemos escribir mil libros pero si Dios no está en el asunto bueno si hay mucha gente que tiene éxito y no ha alcanzado esa relación linda con Dios pero en el fondo de su corazón hay un hueco y están vacíos así es entonces es bien importante eso que pensemos cómo vamos a ir en este viaje que la vida finalmente es un viaje cómo vamos a ir qué va a pasar en cada una de las paradas que vamos a tener Floridiano tú tenías algo que querías comentar hace un